Es tiempo de dejar de jugar Animal Crossing y no lo digo de mala manera, no es... No vengo aquí a decir los malos detalles, los inconvenientes, las cosas que podría mejorar el juego, que tiene varios detalles que podría mejorar Sino que siento que ya lo terminé, ya acabé con el juego ¿A qué me refiero esto? Este, ya tengo la isla 5 estrellas, ya tengo todas las diferentes flores, ya tengo los 8 puentes, los 8 rampas Ya tengo todos los vecinos Y en general la casa ya tiene los dos pisos, el piso, el sótano y los cuartos, ya está completamente amueblada Y realmente, este, ya no hay mucho que hacer, la rutina es muy sencilla, ya nomás es ir a buscar los fósiles, que ya los tengo todos Y nomás es para venderlos, así que realmente el juego ya no me ofrece... Ya no tiene esa frescura que tenía al principio, ¿no? Que tenía entretenido ahorita, realmente ya no hay cosas para realizar más allá de esto O sea, las hago en media hora menos, las cosas que puedo hacer Y solo veo dos razones para seguir jugando Una es que tengas una gente con quien jugar Amigos, ya sea el modo multijugador, que mucha gente lo está utilizando, mucha gente lo está explorando Yo, sin embargo, no lo utilizo tanto, a pesar de que juego con mi esposa un poco Y algunos, uno o dos amigos más Pero realmente no usamos mucho eso, más allá de ir a vender los nabos Interactuamos poquito, pero realmente no es el fuerte que yo tenía con el videojuego Y la otra cosa que se puede hacer es rehacer toda la isla Cada vez, ¿no? Ya la terminaste, ok, la vuelvo a transformar, la vuelvo a transformar Y la vuelvo a transformar Sin embargo, no es una queja contra los time travelers Cada quien puede disfrutar el juego como ellos gusten A mí no me gusta adelantar el tiempo en el juego Entonces, para mí rehacer la isla cuesta al menos un mes Cosa que ya no estoy dispuesto a pasar el tiempo en un mes haciendo dicha tarea Porque a los que jugamos el juego sabemos que para derribar, para construir, para mover los puentes Ocupas, o los puentes o las rampas, ocupas destruirlas primero y luego volverlas a crear Tanto destruirlas como hacerlas Cuesta un día real en la vida O sea, hasta mañana las vas a tener listas Y nomás puedes hacer una de las cosas a la vez Y solamente una a la vez O sea, te costaría Son ocho rampas Y ocho puentes Entonces serían dieciséis destrucciones y dieciséis creaciones Lo cual me costaría un mes completo Por esa razón Rehacer la isla Y una persona que hace time traveler En un día rehace la isla Si le dedica tiempo Yo creo que en dos, tres horas puede rehacer la isla Entonces, desde mi perspectiva Y en la manera en la que juego Ya no vale la pena continuar el juego Y no lo digo de mala manera Me ofreció aproximadamente 250 horas Que son muy buenas No todos los juegos ofrecen esa cantidad de horas Obviamente calidad sobre cantidad Pero igual, es un buen juego En general es un buen juego Entonces Realmente no tengo interés ahorita Decir jugando Inclusive el zorro Que nuevo No me acuerdo su nombre Que te vende las horas de arte No aparece todos los días Y en veces entras No está No está No está O sea, no puedes ni comprar horas de arte Las islas La lluvia estrellas No está todos los días La búho Que te da cosas para hacer craft Relevantes a la lluvia estrellas Tampoco está todos los días No todos los días hay para hacer craft nuevo A veces Tal vez si juegas todo el día Y todo el día esperas a que salga algo nuevo Tal vez salga algo nuevo Pero realmente Si juegas media hora a una hora Puede que no te salga nada para hacer nuevo Un craft No todos los días hay items que no tienes Para comprar en muebles O lo que sea Para comprar en la tienda Entonces No vale completamente la pena Se ir jugando el juego Hay maneras Debería Nintendo hacer más eventos O O darnos un poco más Más seguido Entiendo que el juego es lo que es Y estuvo muy bien Digo, me duró 250 horas Pero creo que es hora de dejarlo ir Y creo que muchos jugadores Deberíamos dejarlo ir Si ya no Si no estamos usando Ni el modo multijugador Ni estamos Este Aprovechando eso De volver a reconstruir la isla ¿No? De manera Constante Yo por el momento No tengo interés De reconstruir la isla No tengo interés De derribarla Y volver a empezar una nueva La primera vez Es muy entretenido Porque vas aprendiendo Vas haciendo Toda Vas pagando Tu casa La hipoteca Vas haciendo Las posiciones De los edificios Todo eso Está bien Porque mientras esperas Un día Para que construyan Un puente O derriben algo Te mantienes Entretenido Pagando tu deuda Atrapando peces Atrapando Todas las diferentes cosas Y actualmente Lo único que me quedaría Por hacer Es atrapar Es atrapar Todos los peces Y todos los insectos Que de manera legal Sin adelantar el tiempo Te cuesta un año O sea Nomás salen Cierta cantidad De insectos Animales Por mes Entonces tendría que esperar Y tal vez entre Una vez por mes Hacer esto Pero es una vez por mes Realmente el juego Creo que ya se acabó Fue una gran experiencia Yo nunca había jugado Un Animal Crossing Es mi primer Animal Crossing De hecho No lo hubiera jugado Si no fuera porque Mi esposa lo quería jugar Lo quería comprar Ella estaba muy entusiasmada Entonces Compramos una copia Para cada uno Y cada quien Este Jugó en su propia consola ¿No? Porque cada quien Ocupaba tener Su propia isla Bueno Cada quien quería Tener su propia isla Entonces No es una queja Al juego Creo que Las quejas Que tiene Son Si quieres Alargar En la vida Del juego Si quieres Y ir jugando Constantemente Durante Meses ¿No? Que entre comillas Es eterno el juego Ahí si entendería Las quejas A mi no me molestaba Que era una vez por día O una vez Que todo el tiempo Fuera en tiempo real Todas las La construcción Y todo eso Porque te mantenías Entretenido Pero ya Ya que tienes lista La isla Ahora si que Todos esos problemas Se hacen más grandes ¿No? Pero digo Son problemas Para mi superficial Porque ya me dio 250 horas Ya me dio Muchas horas El juego Entonces Es un buen juego Fue una buena experiencia Probablemente Probablemente Lo siga jugando Un poco Al día Por convivir Con mi esposa Pero en general Ya acabó Este Fue un gran juego Fue una gran experiencia Y probablemente Espero la siguiente La siguiente entrega De la franquicia ¿No? Que espero que mejore Cosas Los detalles Que tienen ¿No? Una de las cosas Que deberían mejorar Es la duración De las armas No creo que se deberían De romper Entiendo Porque lo hacen Pero Al principio Está bien Porque estás agarrando La experiencia El crafting Te limita el tiempo Como lo haces Pero ya después De un tiempo Debería llegar El momento En que tengas Un hacha Que no se rompa ¿No? O una pala O lo que sea Pero bueno Este Cuéntenme ustedes Que es Si les sigue gustando El juego Si siguen Engranados Si siguen Este Jugándolo ¿Y por qué? O sea ¿Por qué seguir jugando El juego? O sea Más allá de Si no tienen Amistades Con quien jugar ¿Qué los motiva A ir jugando? Porque para mí Este Se acabó ¿No? La motivación Entonces Bueno Pues para la próxima Fue un gran juego Fue una gran experiencia Te roba todo el día Este juego Es muy adictivo Si te dejas llevar Principalmente al principio Y Pues bueno Ahí nos vemos